Ya salgo muchachos, ya salgo ¿A dónde vas? ¿A dónde? A trabajar mi amor, por el otro Ah no, pues qué lindo Cuando te digan que chulo también estarás hecho el trabajador ¿Qué dijiste? Nada, ya olvídalo, ya sabes qué A la tarde Y nuevamente Con más estilos y elegancia Desde la República de Francia The Dibles Van Van, van, van Junto a El Día Magi Ay, robo el mío, por donde tú andas Todos los días por la calle Ay, robo el mío, por donde tú andas Todos los días por la calle Yo aquí encerrada, sola en la casa Como si fuera mala mujer Yo aquí encerrada, sola en la casa Y tú por ahí quién sabe con quién ¿Pero qué pasa, mujer? Solo de tóxica andas Tú no eras así Ya cambias, reaccionas, recapacita Ay, mi amorcito No estés pensando Que yo ando con otra mujer Si yo te quiero Yo a ti te adoro Y jamás podría ser infiel Solo he salido a mi trabajo Para grabar contenido Solo he salido a mi trabajo Para grabar con los muchachos Yo tengo mucha confianza en ti, Rony Pero las malas lenguas dicen Que andas moceando por ahí Cuidadito, cuidadito L ¿Pero qué dices, mi amor? Yo solo hago contenido con los guambras, nada más ¿O me has visto algún día hacer algo malo? Bueno, guambrito, yo solo digo Luego no estarás llorando Luego te enojas y te resientes Porque te dicen cachudo Luego me dejas sola en la casa Y descuidada quedo yo Mientras tú andas por ahí grabando Supuestamente contenido Yo te digo nomás, verás ¿Qué dices, qué dices? Cuidadito con lo que dices, verás Porque te quiero Porque te adoro Yo he dejado mi ganado Y ahora me sales Con ese cuento De que me dicen cachudo Si yo me beso Con mis amigas Es para dar buen contenido Y tú te enojas Y te molestas Cuando cambie yo para los dos Ay no, pues gracias Decías por pensar en los dos Mi amor tan lindo, tan bello De nada mi amorcito No vayas a pensar que yo soy mujeriego Sino que yo soy muy amable con las mujeres Entenderás, pues son cajes del oficio, mi amor Ay, rebel mío Por donde tú andas Todos los días por la calle Ay, rebel mío Por donde tú andas Todos los días por la calle Yo aquí encerrada Solo en la casa Como si fuera mala mujer Yo aquí encerrada Solo en la casa Y tú por ahí ¿Quién sabe con quién? Ay mi amor Pero tú sabes Cómo es esto del trabajo Tengo que estar editando Tengo que hacer esto y lo otro Las redes, mi vida Ay mi amorcito No estés pensando Que yo ando con otra mujer Si yo te quiero Yo a ti te adoro Y jamás podría ser infiel Solo he salido A mi trabajo Para grabar contenido Solo he salido A mi trabajo Para grabar con los muchachos Muchachos Muchachos, muchachos Tus alcahuetes ¿Qué son? Ele, ele, ele ¿Qué pasa? Pues mujer De ganita le metes A mis amigos Si ellos no hacen nada Si somos responsables Es más Los domingos preguntaránles A misa vamos nosotros Ya mi amorcito Ya no peleamos Mejor sabemos Unos tictos Ya después de eso Vamos a casa Y nos pegamos La trinqueación Ay mi loquito Si eso es por gusto Si tú lo tienes Chiquito Ele, loquita No digas eso ¿Qué pensarán mis amigos? Que piensen lo que quieran Pero tus amigas No amigos Ja, ja, ja Ay, 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 ya Así vamos Así vamos Verás, vos dices No quieres pelear Y comienzas Ja, pero si tú eres El que comienzas Con tu disque Contenido a contenido Pero si es contenido Mi amor ¿Cuándo me has visto De mano larga? ¿Cuándo no te visto De mano larga Querrás decir? Ay, ay, ay No peleemos Ya no seas tóxica A ver Mejor hablamos del amor Y no la guerra